En esta semana se está pidiendo la colaboración del público en general para poder liberar de automóviles todo lo que es la zona del Monolito hasta el kilómetro 1,5, porque van a empezar a realizarse tareas en ambas banquinas que tienen que ver con el soterramiento de servicios. Servicios de cloacas, de agua, redes de pluviales y cañeros eléctricos. Bueno, se hicieron varias estrategias. En primer lugar se sostuvieron reuniones con los distintos establecimientos que tienen sus actividades comerciales en la zona para ver cómo resolver el tema del estacionamiento de los empleados. En segundo lugar estuvimos también avanzando con la municipalidad. La municipalidad en el día de ayer emitió un comunicado informando de la imposibilidad de estacionar en la zona y bueno, nosotros estamos también haciendo lo propio en las redes sociales del ECO Río Negro y en el Abustillo en particular para poder mantener informada toda la comunidad en relación a esto. Por momento, bueno, se han aplicado, digamos, carteles de no estacionar en la zona donde se va a estar interviniendo y se espera, bueno, contar con buena predisposición del público en general para que las obras se puedan hacer lo más pronto posible. Bueno, en el acceso al sanatorio San Carlos, justamente el gerente operativo Nicolás Ubalton del sanatorio estuvo presente en estas reuniones. La zona del sanatorio no tiene, digamos, habilitada el estacionamiento sobre la banquina como lo estamos viendo en este momento. Y el sanatorio cuenta con dos estacionamientos. Uno que está, el más grande, que es donde estacionan el personal médico, los técnicos, enfermeros, etc. Y por otro lado hay otro estacionamiento para el público en general que debe asistir a consultas o atender algún familiar. Así que en ese sentido el sanatorio tiene bastantes previsiones de espacios de estacionamiento. Lo único, bueno, es la condición del estacionamiento sobre la ruta que no está de ninguna manera habilitado y que, bueno, va a tener que liberarse prontamente para poder hacer las obras. No, no, no.